Entró en vigencia la resolución que suspende el porte de arma en la región hasta el 31 de diciembre del presente año, la cual también aplica para el porte y tenencia de arma traumática. Con fecha 30 de diciembre del año 2022, la Presidencia de la República, mediante el Decreto 2633, prorroga las medidas de suspensión general del permiso para el porte de armas de fuego y armas traumáticas para toda la población, excepto en las situaciones de ley. En ese sentido, el Ministerio de Defensa Nacional emite la Directiva 004, el 7 de febrero del presente año, donde emite las instrucciones a las autoridades militares y de policía para que adopten las medidas necesarias en la suspensión al porte de armas de fuego y armas traumáticas. En este orden, la 5ª Brigada del Ejército manifestó que se encuentra a disposición para aquellas personas que requieran trámites para casos de porte especial según la norma. Para tal efecto, colocamos a su disposición la seccional de comercio y control de armas, explosivos y municiones que se encuentra acá en la 5ª Brigada, la número 55, para los trámites necesarios en los casos de porte especial de acuerdo a las normas, a la ley y a las directivas y resoluciones que les acabo de mencionar. Asimismo, el comandante de la 5ª Brigada recuerda las consecuencias que trae infringir esta norma. Le recordamos a todos los ciudadanos que aquel que sea sorprendido portando un arma de fuego sin el debido permiso especial, esta será incautada y puede verse inmerso en el delito de porte ilegal de armas. Todas las autoridades estarán pendientes y atentas para hacer cumplir las directivas y los decretos que existen en estos casos. La recomendación en este caso es realizar el respectivo trámite en caso de requerirlo según la ley.